¿Qué es la actualización de RUT? La gran mayoría de personas naturales le notificó que debían actualizar el RUT, que debían revisar su actividad económica y pues lógicamente si ha cambiado nuestra actividad económica pues se tendría que actualizar el RUT y amenazó con sanciones y toda la cosa. O sea, después cambió esa postura, ¿cierto? Y dentro de esas actividades económicas creó un código para los pensionados, ¿cierto? Entonces queda asalariados y pensionados, ¿sí? Y pues por todo el mundo cuando hablan de DIAN y lógicamente se habla de sanción, pues todo el mundo como que le tiene temor. Y después sacó el comunicado diciendo que ampliaba el plazo hasta el 30 de junio y que la gran mayoría de estas personas las iba a clasificar de oficio. O sea, que ellos allá automáticamente lo hacen y los que no, pues lógicamente no, pues lo tendrán que hacer de manera presencial, perdón, virtual, porque la DIAN no está atendiendo en este momento presencial. O sea, todo es a través de su plataforma, ¿sí? Entonces eso significaba que la persona que no tuviera una firma electrónica, pues había que habilitarle la firma digital del portal de la DIAN y hacer todo el proceso de actualización. Pero bien, pues eso pues calmó los sumas de toda la gente, ¿cierto? Porque aparentemente es, el plazo es hasta el 30 de junio. Pero realmente si vamos a la normatividad hay que revisar cada una de nuestras empresas. Las actividades industriales se hizo una nueva clasificación, entonces recuerden que es nuestra obligación mantener el ruido actualizado, ¿sí? Entonces, con base en esa resolución, pues repasemos un poquito todo lo que tiene que ver con la actualización del ruido. Lo primero que hay que decir es que, pues, una cosa es tener actualizado, pedir un ruido actualizado y pedir un ruido con fecha reciente, ¿cierto? Son dos aspectos completamente diferentes. La actualización es el procedimiento que debe agotar cada responsable o cada contribuyente, ¿cierto? Que permite realizar modificaciones a su información contenida en el registro único tributario, ¿sí? Y, lógicamente, esa información, pues, debe quedar actualizada. Entonces, lógicamente, es responsabilidad de cada una de las personas tener su ruido actualizado. El ruido nunca vence, ¿cierto? El ruido nunca vence. Siempre estará vigente. Y usted lo actualiza cuando ocurra alguna circunstancia que deba modificar la información que tiene contenida en el registro único tributario, ¿sí? Entonces, una cosa es tener actualizado el ruido y otra cosa muy diferente es solicitar un ruido con fecha vigente, que eso es lo que a veces no se entiende, ¿cierto? O tratamos de confundir. Cuando uno le dice a la persona, yo necesito un ruido actualizado, lo que queremos realmente decirle es que yo necesito el ruido suyo con una fecha reciente y se supone que la persona lo tiene actualizado. Entonces, lo que tenemos que solicitar es un ruido con la fecha reciente, ¿cierto? Como mirábamos anteriormente, nosotros debemos exigir ese ruido, ¿sí? Tenemos que mantener la copia del ruido para poder mirar las responsabilidades, porque de ahí se despenden muchas cosas. Primero, es requisito para los responsables y no responsables de IVA que estén registrados. Y si nosotros no tenemos una copia del ruido, pues no vamos a poder solicitar eso como costo de deducción, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, ¿sí? Que nosotros debemos mirar las responsabilidades que tiene el contribuyente que le estamos solicitando el ruido, porque de ese ruido se despenden también obligaciones nuestras. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, exigirles si tienen que facturar o no. O también tenemos que mirar, ¿cierto? Si son declarantes o no declarantes. O sea, si están en la obligación de presentar declaración o no presentar declaración. Eso modifica las retenciones en la fuente, porque lógicamente en algunos conceptos de retención por renta, cambia el porcentaje dependiendo si se es declarante o no es declarante. Tercero, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a reportar información exógena, pues se supone que esa información exógena está actualizada. Entonces, nosotros pedimos ese root, precisamente es para verificar si nuestra base de datos está actualizada conforme al root que nos están entregando. Lo que debemos hacer es solicitar el root y comparar con la información que ya tenemos. Porque si nosotros no actualizamos nuestra base de datos, cuando enviemos nuestra información exógena, esa información exógena va a estar con errores. ¿Por qué? Porque de pronto vamos a reportar la dirección mal o vamos a reportar alguna situación con errores en la información y nosotros podríamos estar sujetos a una sanción por errores en la información exógena. Entonces, fíjense que es algo muy sencillo, que es solicitar la copia del root y que ese root debe ser con una fecha reciente. Con eso se garantiza que estamos solicitando una información actualizada. Y que el contribuyente, ¿cierto? Cuando debe actualizar su root, ¿sí? Porque el root nunca vence. Entonces, dentro del contenido del contribuyente, dentro del contenido que está registrado en el root, hay varias secciones, ¿sí? La primera sección es de la información de ubicación del contribuyente. ¿Cierto? Entonces, que cambió de dirección, que cambió correo electrónico. De todas esas informaciones, esa información, usted cambia de domicilio, ¿cierto? Entonces, usted tiene que actualizar el root. Entonces, se tiene que llevar a hacer el procedimiento de actualización, ¿sí? Y cambiar esa dirección que cambió o ese correo electrónico que lo cambió. Porque recuerden, lo del correo electrónico en el root es muy importante porque allí es donde todas las administraciones tributarias, llámese dianos, llámese municipios, es donde le pueden notificar a usted todos los actos frente a impuestos. Y si usted tiene un root desactualizado, un root que ya no utiliza una cuenta de correo electrónico, que ya no utiliza y ahí le están notificando, pues usted ni siquiera se está dando cuenta de qué actuaciones le está adelantando la misma diada. ¿Cierto? También tiene que revisar usted las responsabilidades, ¿sí? Entonces, usted tiene, por ejemplo, si usted a fin de año ya superó los ingresos, entonces usted tiene que a partir de enero ir a modificar y actualizar su root, decir que es ya agente de retención. O, por ejemplo, que si usted es persona natural, ¿cierto? Y usted superó ya los topes de ventas grabadas para estar como no responsable de IVA, pues tiene que ir a actualizar su rudis, decir que es responsable de IVA, ¿sí? Y a partir del periodo siguiente, dependiendo si usted está presentando bimestral o cuatrimestral, pues lógicamente usted tendrá que señalar su nueva responsabilidad de IVA. O, por ejemplo, si ya es declarante de renta. Entonces, todas esas situaciones usted debe estarlas confirmando, ¿cierto? Que su root lo mantenga actualizado. Y únicamente lo va a hacer cuando toda esa información, pues, cambie. Si su información no cambia, pues usted no tiene que actualizar el root. Usted simplemente lo descarga para que tenga una fecha de impresión reciente, ¿sí? Ahora bien, con base en lo de las actividades económicas. Recuerden, usted informar una actividad económica puede tener las declaraciones que presente como no presentada. Entonces, es algo importante que ustedes revisen si su actividad económica cambió de codificación y lógicamente tendrá que actualizar su root. ¿Cuándo se debe actualizar? ¿Cuándo ya miramos las causales o en qué momento usted debe actualizar su root? Ahora, ¿cuál es el plazo que le da la DIAM para poder actualizar el root? O sea, por ejemplo, que usted hoy se cambió de domicilio, ¿cierto? Trasladó su empresa para otra parte. Entonces, ¿cuándo, qué plazo tiene usted? Como cambió una información de su root, ¿cierto? Entonces, tiene un plazo y el plazo que señala la ley es dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy, ¿cierto? Hoy, que es 20 de febrero, cambié mi establecimiento de comercio y me fui para otro lado. O sea, que usted tiene hasta el mes siguiente, o sea, tendría hasta el 31 de marzo para poder actualizar su información. Que usted en diciembre superó, pues, tendría hasta el 31 de enero para poderse incluir dentro de las nuevas obligaciones, por ejemplo, agentes de retención o, por ejemplo, responsables de ello. Entonces, hay que ser claros. Hasta el mes siguiente, usted tiene plazo para poder actualizar su root. Ahora, si usted no actualiza el root de manera oportuna, o sea, dentro del mes siguiente, ¿qué puede pasar, cierto? Entonces, el estatuto tributario habla claramente que a usted le van a cobrar una VT por cada día de retraso en la actualización, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo, bueno, aunque la, vamos al ejemplo que usted cambió fue correo electrónico, ¿cierto? Que usted cambió correo electrónico. Entonces, cuando usted cambió el correo electrónico, o cuando usted tiene una nueva responsabilidad, ¿sí? También, todo eso, porque resulta de que si usted, el cambio a que se refiere es la actividad económica o la dirección de su establecimiento o domicilio, pues, las sanciones de dos VTs por cada día de retraso. Pero si lo que usted cambia es otra información diferente a la dirección y a la actividad económica, las sanciones de un VT por cada día. Entonces, vamos a decir que usted cambió de domicilio, ¿sí? Y lo cambió el 20 de febrero. ¿Hasta cuándo tiene usted plazo? Hasta el 31 de marzo. Si usted se le olvidó, ¿cierto? Usted se le olvidó y actualizó el RUT el 15 de abril. Entonces, tendría una mora de 15 días, ¿sí? Usted multiplica esos 15 días por el valor de la VT. Si entonces 15 días, como es dirección, entonces son dos VT, o sea, tendría una sanción de 30 VTs. Y la VT está en 36,308. Entonces, usted tendría una sanción de 1,089,000 pesos por no actualizar su RUT de manera oportuna, ¿cierto? O si usted cambió, por ejemplo, alguna información que dice, en este caso, que es la actividad económica, recuerden, la actividad económica, si a las personas les cambió, entonces, eso sería dentro del mes siguiente, o sea, al mes de enero del 31, que se debió hacer la actualización, ¿sí? Por eso la DIAN les comunicó a toda la persona de que revisaran su RUT y que tenían plazo hasta el 31. Ya está por fuera de la ley el hecho de que la DIAN diga que da plazo hasta el 30 de junio, ¿cierto? ¿Por qué tomaron esa decisión? Para apagar el incendio que armaron ellos, porque dijeron que hasta el 31 había plazo para que todo el mundo actualizara y si no actualizaba, lo sancionaban. ¿Cómo lo iban a sancionar? Conforme estaba aquí, o sea, dos VTs por cada día de mora. Entonces, claro, se formó el revuelo y toda la cosa, entonces apagaron el incendio diciendo que tenían plazo hasta el 30 de junio. Pero la realidad es que, ¿quién pone el plazo? La ley. Y la ley dice que es dentro del mes siguiente. Entonces, tarea para todos ustedes en sus empresas y para cada uno, tienen que revisar lógicamente si su RUT está actualizado. O sea, si la información que tiene allá en el RUT, pues corresponde a la real y si no, pues a todos a la tarea de actualizar el RUT. Ahora, hablemos un poquito de la resolución 114 del 21 de diciembre del 2020. Que esa fue la resolución donde cambiaron, pues no cambiaron, actualizaron el Código de Actividades Económicas. Realmente fueron pocos los cambios que se surtieron. La parte industrial fue la que más cambios sufrió. Entonces, también abrieron los asalariados y los pensionados. También le pusieron un código diferente a los pensionados. Dentro de esta resolución, que es la resolución que está vigente de Actividades Económicas, la última fue en el 2012, ahorita es la del 2020. Esta resolución adopta la clasificación de Actividades Económicas y también la armoniza con las notas explicativas del DANE. O sea, que el DANE tenía unas actividades económicas, ahora quedaron unificadas, ¿cierto? Tanto DANE como DIAN, estas actividades económicas. Y también tuvieron en cuenta, para esta nueva resolución, adaptar una clasificación industrial internacional. Los códigos de clasificación industrial internacionales, pues los acoplaron a nuestras actividades económicas. Entonces, la tarea es, lógicamente, todos ustedes revisar si todavía estamos con la misma actividad, si no nos ha cambiado el código de actividad económica, ¿sí? Porque si él nos ha cambiado el código de actividad económica o cualquier otro código, o cualquier otra información, pues recuerden que tenemos hasta el mes siguiente para cambiarlo. Y si estamos en mora, pues lógicamente debemos hacerlo pronto antes de que el DANE pueda iniciar un proceso sancionatorio. Y eso es lo que tiene que ver con la actualización del RUT, ¿cierto? Entonces, saber que nuestras empresas, nosotros solicitamos, es un RUT con fecha reciente, y que se supone que el contribuyente o el responsable debe mantener actualizado el RUT. Que nosotros lo solicitamos es el RUT para poder solicitar costos y deducciones, porque si no lo tenemos, pues muy seguramente no vamos a poderlo solicitar. También para mirar las responsabilidades que se desprenden nuestras de la responsabilidad del contribuyente, ¿sí? Y, lógicamente, para mantener actualizada la información cuando reportemos exógeno. Y eso es supremamente importante. Era algo muy sencillo, muy corto, pero, pues, lógicamente, lo del RUT es muy importante en todas nuestras empresas.